¡Le llaman Guerrero! ¡Le llaman Guerrero! Cuentan de un dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando y otras veces gritando Acompañado de sonidos de cocina Fue cantando y otras veces gritando A mi vamos a su dios Columna de fuego, nube en el desierto Peña de oreo para todo ese viento Columna de fuego, nube en el desierto Peña de oreo para todo ese viento ¡Le llaman Guerrero! ¡Le llaman Guerrero! ¡Le llaman Guerrero! ¡Le obede los ejércitos! ¡Le llaman Guerrero! ¡Le llaman Guerrero! ¡Le llaman Guerrero! ¡Le obede los ejércitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!